Lo que tenemos acá es un drive-thru para que los pacientes ingresen en su vehículo sin tener que bajarse. Vitalia es una marca enfocada en la salud proactiva del laboratorio Colcán. Solamente bajan la ventana en el momento en que se va a tomar la muestra, entregan su documento de identidad, se toman la muestra, no dura más de cinco minutos y vuelven y salen. El proceso completo y estamos tomando muestras cada 15 minutos, ya que la persona que toma la muestra se tiene que cambiar todos los elementos de bioseguridad, se tiene que hacer un correcto lavado de manos para poder atender al siguiente paciente. Antes de acceder al drive-thru es necesario tener una cita programada. Esta cita la pueden tener a través de nuestra plataforma de videoconsulta, en la cual un médico le da la autorización para que la persona se pueda hacer el examen. Introducimos un isótopo por vía en la nariz, llegamos hasta la nasofaringe, en la nasofaringe tomamos una muestra de moco, dándole como decir, una especie de manecilla de herrero, la oel pica, sacamos el isótopo y lo metemos en un vial especial que tenemos. Después de introducirlo en el vial, lo introducimos en una bolsa ciclo, después de la bolsa ciclo, está en un frasco especial, que eso es lo que llamamos triple embalaje, de ahí va directo a la caja, o sea, a la nevera, a un grado, a una temperatura especial, una temperatura ambiente, y ya, esa es toda la masa. Buenos días, mi nombre es Joan Serrato, ciudadano venezolano, tengo cuatro años acá y trabajo en una tienda deportiva como vendedor. Somos aproximadamente 125 ciudadanos venezolanos, con ganas voluntariamente de retornar a nuestras fronteras venezolanas, para poder llegar, cumplir con todos los aislamientos y todas las condiciones que se nos están solicitando, para poder llegar a nuestro destino, que son nuestras casas en Venezuela. En verdad, pues, contactamos estos buses por diferentes medios, como Facebook, via WhatsApp por otras personas conocidas, eran de personas, ciudadanos, que estaban ofreciendo prestar el servicio de estos buses, para nosotros podernos trasladar. En mi caso, yo contacté a la persona que me vendió el pasaje, me dio la dirección, que era en la antigua Bavaria, llegué hasta allí, ya estaba el bus, me cobró el pasaje, y nos abordaron a la unidad, pero ya esas personas, ya actualmente no se están haciendo responsables, y no están acá. Bueno, pues, normalmente, un pasaje puede costar de 80 mil pesos, en una temporada baja, hasta 120 mil pesos, en una temporada alta, en lo que es el terminal Salitre, cuando el terminal está habilitado. Nos hemos visto en la obligación de acudir a estos transportes, llamémoslo privado o de turismo, y nos han cobrado de 200 mil pesos en adelante. No tienen tarifa fija, hay personas que han pagado 220, 240, 250, hasta 400 mil pesos, por persona. Únicamente nos entregaron la cédula anoche, hasta el momento no han entregado ningún documento de los carros. ¿Qué documentos te quitaron a ti? Tienen la licencia de conducción, la licencia de matrícula del vehículo, y la tarjeta de operación del vehículo. ¿Y qué razón te dieron para quitártelos? Que tocaba esperar, que eso era orden presidencial, lo que dicen, pero de ahí no nos dicen más. No hemos recibido de parte de las entidades públicas acá, como puede ser la alcaldía, migración, o la policía de tránsito, que nos otorgue un permiso. ¡Gracias!